creo que este cada vez se está retrasando un poquito más 13 segunditos exo que se lleva la vida de hazlo y finalmente el minguito que acabará plantando las pikes va a ser un 3 para 3 para te pues efectivamente mira antoli que va a caer con la vida de supawood 42 mister olympia mira va a ser exo te cabe con el primero cuidado porque se acaba con el segundo y el otro es bueno otro lado si él tiene este no por si tenía la ronda a favor el tiempo que corría a su favor y piquean todos son o bien spameando un pixel pero que acabáis de hacer los chicos de tl se tiene nada otro es otro es vivimos para los seis exo que se echa al equipo a su espalda la séptima ronda que apunta el tl tiene la por parte de ambis y mirarlo se lleva el primero se lleva el segundo porque piquea de fondo y bueno ya que piquea mi amigo yo también voy a piquear y finalmente ronda para ambis pero así un poquito troleada de tls